No solo se gestó la primera conmemoración en Europa de un 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, también en esos tiempos convulsos, origen de la Primera Guerra Mundial, fue gestada mi abuela como un guiño a su destino. Ayer fue una jornada para recordar a las grandes mujeres de la historia y decirles a las niñas que ellas también pueden llegar a ser quien deseen ser. Pero no voy a contaros nada de esas mujeres. Porque ellas hablan por sí mismas, aunque casi no las dejen espacio en los libros de texto, en los libros de historia. Hoy os quiero hablar de las mujeres invisibles, en particular de una de ellas, como os he dicho, mi abuela. Fue como una madre y me salvó en mi infancia y adolescencia con una infinita bondad. Ella logró la meta más alta en la vida, el amor incondicional. Porque lo que realmente importa es nuestra actitud santero inevitable. Y ella era una maestra en ese sentido. Nació un 8 de marzo de 1915 y se quedó huérfana de madre siendo niña. Fue obligada al trabajo por su madrastra cosiendo chalecos para los caballeros madrileños con sus manos infantiles. Un día, mi mente adolescente diseñó un chaleco que luego no sabía hacer yo sola, que es este que llevo puesto. A mi abuela le parecía un diseño loco, pero me ayudó encantada. Era el primero que hacía sin ser obligada a ello. No pudo ir a la escuela, pero aprendió de modo autodidacta las cuatro reglas y tenía una letra preciosa. No logró entender de dónde sacó el tiempo entre los chalecos de su infancia y la servidumbre en las casas de gente bien de su adolescencia. El inicio de la guerra civil le pilló sirviendo en una de esas casas, la de Miguel Primo de Rivera. Ella recordaba esa noche en la que vinieron a por él y temió por las vidas de todos. Pero la servidumbre no interesaba y simplemente la echaron a la calle sin más. Un día la subieron a un camión y en poco tiempo sus manos estaban siendo de nuevo obligadas al trabajo. Contaba las atroces violaciones y torturas a las que sometían a quien se negaba a lo que ellos querían. Que era que terminaran como enfermeras durante toda la guerra civil. Al finalizar la misma, a las que habían sido sumisas y seguían vivas, les dieron la opción de continuar el oficio con un título por su labor en la guerra. Pero ella había visto demasiada sangre para toda una vida y renunció a ello. Dejó Madrid y volvió al pueblo destrozada. Allí se curó como pudo, aunque la crueldad de una guerra entre hermanos llena de odio y hambre tal vez fue algo que nunca sanó del todo. Porque recuerdo como a lo largo de su existencia, sus ojos reflejaban el miedo ante cualquier acontecimiento sociopolítico en el que ella intuyera que existía una mínima posibilidad de llevarnos a repetir la historia. Aún así logró rehacer su vida. Se casó, tuvo una hija, a una edad muy superior a lo que era habitual en la España de entonces. Y antes de que llegara su segundo hijo, acogió repentinamente a otros cinco, tras quedarse huérfanos por parte de la familia de su marido. Los trató siempre con el mismo amor, como si fuesen propios. Tal vez la pena de su orfandad prematura la llevó a esa máxima consideración con ellos. En esos años era un ama de casa como tantas, que realizaba su jornada dentro y fuera. Lavar en el río, encender el fuego, atender la viña y el huerto, tantas tareas ocultas tras ese no trabaja, solo hace sus labores. Actualmente el 8 de marzo hubiera sido para mí una fecha más de esas que llevan el título de día D en tan manido y absurdo en ocasiones. Pero el hecho de que una mujer trabajadora tan importante en mi vida naciera ese día es suficiente para mí para conmemorarlo. Y aún más, viendo cómo llegan discursos a mi Facebook que indican que algún que otro varón, lejos de reconocer el trabajo de la mujer, lo devalúa. Y mientras esos hombres sean capaces de insultar el trabajo femenino, creo que por desgracia aún queda mucho por hacer. Bien, es cierto que ya no hay escritoras o científicas que no puedan publicar desde su género, pero también es verdad que apenas hay mujeres de los altos cargos de multinacionales o presidentas de su país. Y no es que ansíe para nosotras todas las ancestrales funciones varoniles. Por ejemplo, no deseo que haya señoras de la guerra, entre otras muchas cosas. Lo único que esperaba de ese 8 de marzo de 2017, del día de ayer, en el que mi abuela ya hubiera cumplido más de un siglo, es que hubiéramos llegado a este su día sin necesidad de él. Deseo que muy pronto desaparezca por ser del todo innecesario y que a ella le hubiera gustado mucho. Gracias.